Bienvenidos a otro video, el día de hoy quería hacerles un videito muy rápido para hablarles de un tema muy cool que es los símbolos comunes en el cine. Ahora, con eso no me refiero a que sean símbolos usados constantemente, sino a que son objetos, personas, ideas o lugares que suelen significar lo mismo en diferentes películas. Y al estar en diferentes películas, entonces están en diferentes contextos, entonces ¿cómo es eso posible? Hice un video donde hablé un poco sobre la creación de símbolos como parte del lenguaje cinematográfico de una película, les recomiendo pasar a checarlo. Bueno, en ese video menciono algunas de las maneras de creación de símbolos. Hay mucho más maneras, pero por velocidad y facilidad en ese video solo menciono algunas. Bueno, entre esas que mencioné se encuentra una que es la que veremos en este video. La creación semiótica a través de contextos históricos, políticos, sociales, culturales, psicológicos, antropológicos, religiosos, etc. ¿Por qué? Porque su universalidad permite que el símbolo sea el mismo en México, en Chile, en Perú, en Irán, en Australia, en todo el mundo. De estos mencionados no hablaremos de los símbolos religiosos porque es un tema bastante amplio y les estoy preparando un video específico para el simbolismo religioso. Sin más preámbulo, comencemos y por si las dudas... Creo que está de más decirlo, pero por si las dudas, símbolos intradiegéticos, símbolos relacionados a obras literarias, obras cinematográficas, obras pictóricas, obras arquitectónicas o cualesquiera disciplinas artísticas. Símbolos creados a partir del plano técnico, del bagaje emocional, entre otro tipo de símbolos, no los estaremos checando en este video. Aunque de hecho estaría muy cool hacer un video sobre esas ramificaciones de la creación semiótica en el lenguaje cinematográfico. Bueno, el primer símbolo que mencionaré es uno que ya mencioné en el microanálisis de Tangerine de Sean Baker, que es el taxista. Ahora, siempre que veamos un taxista en una película, en una buena película, va a servir como símbolo de información. A su vez, va a servir como símbolo de dispersión de la información. Se recurre normalmente a este tipo de elemento por la naturaleza de su trabajo, que es manejar por toda una zona geográfica llevando una infinidad de personas. Se permite de la misma manera por la parte semiótica que este personaje lleve y traiga información por toda una zona geográfica. El mejor ejemplo de esto es justamente esa película que dijimos, Tangerine de Sean Baker. Otra película que se me viene a la mente es Taxi Driver de Martin Scorsese, donde el personaje de Travis, al volverse taxista, conoce una parte oscura de la sociedad. A todas esas problemáticas que a la luz del día no se ven. En el caso de Taxi Driver, esto también se apoya del símbolo noche, ya que el protagonista solo trabaja de taxista durante la noche. Pero dijimos que ese tipo de símbolos no los íbamos a tocar en este video, así que regresemos al taxi. Bueno, todo esto pasa en el momento en el que Travis se vuelve taxista, ¿se dan cuenta? Es la recolección de información en esta zona geográfica que son las calles de New York. Entonces, cada vez que viene un taxi, atentos. Otro símbolo muy usado es el agua, pero el agua es un elemento bastante ambiguo en semiótica. Para ser más específicos, entonces sería la lluvia y las inundaciones. Por naturaleza, siempre asociamos la lluvia con la tristeza. Me vienen ahora un par de películas a la mente. Empiezo con Medeas de Andrea Palauro. Esta película es el retrato de una familia de una zona rural y sobre los límites inesperados del comportamiento humano cuando la madre de esta familia poco a poco se vaya retrayendo. La película tiene una cantidad mínima de diálogo, por lo cual la parte visual pasa a tener mayor importancia y mayor peso semiótico. Entrados al tercer acto de la película, el espectador puede sobreentender todo lo que ha pasado y amarrar todas las ideas de la película para ese final. Y lo último que vemos es una escena de lluvia, la primer y única escena de lluvia en toda la película. De esa manera, sobreentendemos la muerte de ciertos personajes. Ahora, hace como dos meses tuve la oportunidad de ver esta increíble película mexicana a mano de obra de David Sonano. Y es fascinante el manejo de la lluvia como la exteriorización del quebrantar de nuestro protagonista. Trataré de no ahondar mucho en esta película porque quiero hacer un video de microanálisis específicamente para este filme. Pero sí diré algo, que estén muy atentos en qué momentos de la película llueve. Cuando al protagonista no le quieren ayudar con el caso de su hermano, llega a su casa la cual está completamente inundada. Cuando el capataz desde el avionazo este se va a su casa en plena lluvia. Cuando lo cambian de la habitación más grande a la habitación del sótano, llueve y se inunda. En el caso específico de esta película toca mucho el tema de las clases sociales. Entonces la película también hace mucho el juego de personas con poder arriba, personas sin poder en la lluvia. Un último ejemplo de este símbolo es en la película Blade Runner de Ridley Scott. De esa película solo voy a hacer un comentario. Relacionen todo el monólogo del final que da Roy antes de morir con la lluvia que les cae encima. Inclusive el monólogo termina con... Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. No profundizaré más en esa película por una razón. Cuando abrí este canal me prometí no traer el análisis cinematográfico de ninguna película que previamente hubiera analizado cuando estudiaba. Así que aparte de esta mención, Blade Runner no volverá a pisar este canal. De hecho de todas esas películas que nunca van a pisar este canal, la única que sí me duele es Historias Mínimas de Carlos Sorín. Es una película argentina que está más compleja en semiótica de lo que la gente cree. Bueno, dejemos de lado estas tristezas y continuemos. La lluvia sirve entonces como símbolo de negatividades. Otro símbolo muy utilizado en cine internacional es la bandera. Ahora, aquí se puede utilizar de diferentes maneras. Ya sea que lo utilicen por la individualidad de cada uno de sus símbolos, incluyendo los colores por ejemplo, o como un todo. En la individualidad de los símbolos es tomar en cuenta el significado de cada color o cada figura de la bandera de cierto país. Y entender entonces que esa película se creó con la idea de hacer una crítica interna. Una crítica limitada por la zona geográfica. Ejemplos son Clímax de Gaspar Noé o Los Miserables de la de Jli. En el primer caso nos es más complicado ver la crítica por los ambientes sórdidos de Noé. Normalmente nos dejamos llevar por la parte literal en sus películas. Ahora, al usar la bandera como un todo es un símbolo opuesto. Como dijimos, la individualidad de los símbolos lo solemos ver para una crítica interna. Mientras que la bandera como un todo la solemos ver en el cine de propaganda. Me viene a la mente la mitad del cine estadounidense. Vemos películas como Spider-Man 3 de Sam Raimi. Hago un paréntesis para decir que gran parte del cine de superhéroes estadounidenses estudia en forma en cine de propaganda. Es difícil para el espectador en un inicio darse cuenta del porqué de cine de propaganda. Ya que justamente las explosiones, las peleas, la acción mantienen al espectador entretenido. Y es difícil porque no solemos conectar ideas en este tipo de películas. O si lo hacemos, nos parece improbable que la idea sea parte de algo más grande. De hecho, recuerdo haber visto una escena de estas películas, no sé si era de Marvel, de superhéroes estadounidenses aquí en YouTube. Y leí el comentario de un chico que justamente había escrito que esa escena se podría interpretar semióticamente en el cine de propaganda. Como cine de propaganda. Y ahí acababa su comentario. O sea, el tipo no escribió el porqué. Entonces la lluvia de respuestas mentándole la madre estaba bastante cabrón. Y le escribían cosas bien feas, como pinche pendejo, no porque veas escenas así quiera significar necesariamente algo. O cosas como, no mames, ves ideas donde el único propósito era entretener al espectador. Y en general cosas muy feas hacia su persona, le comentaba. Y eso es porque a veces no entendemos cómo un pequeño símbolo puede ser parte de una idea más grande. Pero una vez analizando una película de esas y dándote cuenta de cómo funciona el cine de propaganda, se vuelve fácil verlo en todos lados, en todas las películas. Al menos en todas las películas de ese tipo. Básicamente todas las películas de superhéroes estadounidenses son cine de propaganda. Pero del cine de propaganda ya hablaré en algún otro video porque de verdad que es un tema muy, muy, muy amplio y muy complejo. De hecho, recomiendo totalmente que tomen algún taller o diplomado de cine de propaganda. Porque es muy curioso y un tanto espeluznante entender cómo una idea aparentemente insignificante y simple transgrede culturalmente y sociopolíticamente a un país entero en un abrir y cerrar de ojos. Cómo un fragmento de 5 segundos de alguna película puede cambiar la historia de un país completo. El cine de propaganda está muy cabrón. Totalmente si pueden tomar algún tallero diplomado de cine de propaganda desde sus inicios, háganlo. Vale la pena y hasta van a salir con cierto miedo del tallero diplomado. Bueno, retomando el símbolo de la bandera como un todo. Decíamos que Spider-Man 3. Hay una parte donde New York está sin esperanzas y esperan la llegada, la aparición del Hombre Araña para salvarlos. Y ya cuando todos están como que este vato pues ya no apareció, de repente entra el Hombre Araña. Y en escena todos le empiezan a aplaudir mientras él se para frente a la bandera estadounidense. Que ponen la bandera estadounidense del tamaño de la pantalla completa. Otro ejemplo es La Vida es Bella de Roberto Benigni. Donde entrando al tercer acto vemos entrar a un tanque con una bandera estadounidense llegando a escena para salvar al niño. Propaganda, lo notan. Así es como la bandera por la individualidad de sus símbolos es crítica interna mientras que siendo un todo es cine de propaganda. Otro símbolo muy común en las películas que yo creo que ya es el último que menciono en este video para no hacerlo muy largo será Las Escaleras. El ser humano ya trae como por defecto esta parte simbólica que es arriba, abajo, derecha, izquierda para diferenciar el bien del mal. Como dos polos opuestos. Estos diferenciadores se pueden ver mucho más en las películas que son alegorías religiosas. O donde se expone una idea contra otra ya sea que el cineasta tome o no postura entre estas dos. Hace dos semanas justamente vimos Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras. Donde descender las escaleras era llegar al cuarto de máquinas donde nuestros dos personajes tenían sus encuentros instintivos. Mientras que subir las escaleras era regresar a sus familias. Donde el hijo de Pina sube todas las escaleras de su edificio solo para dejar caer el auto que tenía desde la azotea. ¿Se dan cuenta? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Nuevamente menciono mano de obra de David Sonana. En el microcosmos las personas que viven arriba de las escaleras son las personas con mayor poder. Mientras que bajar las escaleras al sótano significa la ausencia de poder. Por los supuestos. Cada vez que vean escaleras en una película cuestionense el porqué de estas. Bueno, hasta aquí termino este video. Había anotado 8 símbolos para hablar dentro de esta categoría de la creación semiótica. A través de contextos sociales, culturales, políticos, religiosos, psicológicos, etc. Hay una infinidad de símbolos dentro de esta categoría. Pero en este video aunque sea ya pudimos ver de manera un tanto superficial 4 de estos símbolos. Si te gustó este video me ayudarías mucho suscribiéndote para hacer crecer esta hermosa comunidad. No olvides dejar un like y compartirlo. Si gustan ver otro video como este donde hablemos un poco más a fondo de algunos otros símbolos. Háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los invito a nunca quedarnos con una parte literal de las películas. Porque una película analizada se disfruta mil veces más. Por mi parte esto sería todo. Bye.